Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y salvador. Y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero. Guía por la senda recta a los humildes. Y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Con quien guarda su alianza y sus mandatos. El Señor es leal y bondadoso. El Señor se descubre a quien lo teme. Y le enseña el sentido de su alianza. Descúbrenos, Señor, tus caminos.